Hola a todos, este vídeo está dedicado a una curiosidad sobre el tema de los fusibles. Cuando medimos un fusible, si el mismo es de más de un amperio, por ejemplo este es de 8, tal como vemos nos va a dar prácticamente cero de resistencia, si medimos un fusible de 5 amperios nos va a dar lo mismo, prácticamente cero, que es lo normal, si el fusible está en buen estado, mediremos un fusible de un amperio y lo mismo, pero cuando reducimos por debajo de un amperio vais a ver como los fusibles tienen resistencia, pero como veis 0,7, 0,8, el polímetro podía medir ligeramente algo menos, pero bueno, en este caso no lo mide. Ya digo, cuando medimos por debajo de un amperio, un fusible, veréis como el mismo presenta una determinada resistencia, este es de 0,5, y vemos que ya tiene una resistencia de 2,6, 2,7 ohmios, aproximadamente. Vamos a medir un fusible de 0,16, y veréis como la resistencia poco a poco va aumentando, en este caso ya tenemos una resistencia para 0,16 amperios de 5,1 ohmios, y a su vez si vamos reduciendo, por ejemplo vamos a medir de 80 miliamperios, 0,08 amperios, vemos que la resistencia ya se pone en 10,3 ohmios, 10,2, fusibles de 63 miliamperios, 0,063, aumenta, ya nos vamos a 23,2 ohmios, y ya al extremo son los fusibles, no tengo de menos valor, de 0,05 amperios, que en esto, en la resistencia, ya nos situamos en 22,1 ohmios, o 22,0. Vamos a comparar con otro, del mismo valor, y veremos como se coloca el mismo, ya digo, en 22, en este caso las resistencias se sitúan 29,5. Otra salvedad, o otro tema interesante, es que los fusibles de un valor tan tan pequeño como serían estos, normalmente los utilizan, estos los he comprado para un tema de un filtro de telefonía, que ya veréis próximamente en un vídeo, pues los mismos, ya digo, los fusibles de 0,05 amperios, prácticamente es un pelo, un hilo, no lo vamos a ver a través del cristal, a no ser que tengamos muy buena vista, una buena lupa, y los mismos, curiosamente, más de uno viene fundido tal como veis, es decir, no es que vengan fundidos, sino que el pelo es tan pequeño, que a la más mínima vibración, o al más mínimo problema a la hora de ensamblarlos, el pelo se parte, el hilo se parte, y el fusible, ya digo, viene inutilizado, viene fundido. Por lo tanto, si utilizáis fusibles tan pequeños, de 0,05, tened en cuenta que más de uno va a venir fundido, es normal, y el dato de la resistencia, según para lo que lo vayáis a usar, tened en cuenta de que no da 0 ohmios, sino que tenemos una resistencia en el interior del fusible, por lo tanto, nos puede influir según lo que tengamos que proteger. Un saludo para todos.